¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy programador Gies y hoy les voy a estar enseñando como hacer una animación con transición en este caso así que pues bien vamos a comenzar con el video, para esto vamos a crear una sección o puede ser un div pero en este caso yo le voy a hacer una sección llamada container dentro de esta sección pues va a ir básicamente una imagen que en este caso le voy a llamar como container img aquí pues va a ir nuestra dirección de la imagen, en este caso yo la guardé como spidey.png y aquí en el app nada más le voy a poner spidey, si quieren la imagen aquí les estará apareciendo el link en este caso les dejaré el link en la descripción de esta pero si ustedes la quieren sin fondo pueden venirse aquí a remove.vg, solamente copian la dirección de la imagen y listo, la descargan así que pues bien vamos a continuar, esto básicamente va a ser todo el html después aquí en el ccc vamos a ponerle en nuestro selector universal que va a tener las siguientes propiedades un margin del 0, un padding del 0 y un box sizing border box ok entonces nos vamos a venir aquí a perdón a nuestro body le vamos a poner por ejemplo que tenga un width del 100%, un height del 100% del 100 viewport height y listo, ajá y va a tener un background en este color pues un f1, f1, f1 ajá, después ahora si nos vamos a venir aquí a nuestra clase container le vamos a pedir que tenga un width de 90%, un max width de 1200 píxeles un margin en este caso del 0 arriba y abajo y automático hacia los lados vamos a ponerle que tenga por ejemplo un background crimson, ajá, entonces si actualizamos tendríamos esto ajá, vamos a ponerle que tenga un border radius de 0 arriba, 0 abajo, 10 píxeles de la izquierda y 10 píxeles abajo a la derecha, vamos a ponerle que tenga un box shadow por ejemplo de 10, de 0, 0, 10 píxeles Con un RGB 0, 0, 0 0, 0.5.4 En este caso lo vamos a dejar Por ejemplo de 0.5 Ok Aquí solamente se me olvidó Ponerle el RGBA Entonces bien, una vez ya teniendo Esto, que es lo que vamos a hacer Pues vamos a poner Vamos a utilizar lo que va a ser nuestra imagen Que en este caso tiene la clase container IMG, vamos a ponerle Que se dé un display block Va a tener un width a ver de 300 píxeles Y un height De 400 píxeles Para ver como se ve Listo, va a tener un object Fit cover Y bien, básicamente Esto estaría, sería todo Y ahora vamos a hacer Que es lo que falta, aquí por ejemplo No sé por qué se puso esto Vamos a quitar esto Para que nos añada El borde Ajá Entonces bien Una vez ya teniendo esto Vamos a hacer Que va a ser lo que sigue Pues vamos solamente A estilizar lo que va a ser La imagen Ok Para que cuando nosotros Pasemos el ratón Pues esta suba Para esto vamos a ponerle aquí La imagen que tenga Un transform Translate En Y De menos 100 A píxeles Ajá En este caso Así se ve bien Ahora nos vamos a pasar Aquí a nuestro container Le voy a poner que tenga Un cursor Pointer Y ahora bien Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ponerle que Cuando yo pase El ratón sobre container Quiero que container IMG Aquí quiero que container IMG Tenga Un transition Un transform Transition En Y De 0 Entonces cuando yo paso El ratón Ya vieron Se ve así Pero vamos a darle Un poco de animación Vamos a ponerle aquí Un transition Con la propiedad Transform Vamos a ponerle Uno de 1.5 Segundos Is Entonces cuando yo paso El ratón Ya vieron Baja Como si fuera Una grandiosa animación Y básicamente Así es Una animación Súper sencilla Con puras transiciones Espero les haya gustado El video Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Si no entendieron algo Por favor Déjenmelo en la caja De comentarios Para que yo se los pueda aclarar Yo soy Programador Gs Y nos vemos En un próximo video Adiós